Seis años pidiendo justicia, seis años con una muerte, un asesinato impune, porque así lo están denunciando y lo hicieron saber en una marcha en la jornada de ayer en Villa Carlos Paz, familiares y amigos de Andrea Castana. Seis años el reclamo en la Villa Serrana en la jornada de ayer. Esta persona, de forma totalmente planificada, le hizo vivir a Andrea un verdadero calvario. La esperó, la golpeó, la violó, hasta acabar con su vida. Y no contento con eso, la enterró para no dejar un rastro de ella. Esta persona tan siniestra aún está libre, y entre todos nosotros, porque la justicia de Carlos Paz aún no logra dar con él. ¿Y por qué no lo logró? ¿Porque son inútiles? ¿Porque son inoperantes? ¿Porque son corruptos? ¿O porque les importa un carajo llegar a la verdad? La respuesta a esta no lo tenemos, a esto no lo tenemos, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, y muy claramente, es que hace seis años del femicidio de Andrea, no hay nada, nada de nada. Los familiares y amigos de Andrea no estamos pidiendo un favor. Estamos exigiendo a todos aquellos que forman parte, de una manera u otra, parte de esta justicia, que hagan su trabajo. Que trabajen día y noche, si es necesario, pero que encuentren a la persona que hizo todo esto.